Entonces, antes de que nos pase alguna situación de emergencia, que haya un puerto eléctrico, por como están las casas de campaña, un incendio, hay menores de edad, o sea, tenemos que actuar antes de que pase una desgracia. Toda la plaza donde tienen las conexiones, donde se están colgando de la luz, vaya, o sea, vamos a procurar que se queden las luces de la plaza. En el dado caso de que no, porque tenemos que, debajo del kiosco, donde está la conexión, pues tiene que la gente que trabajar de nosotros, pero desgraciadamente, pues hay gente alrededor que tenemos que venir con calma para poderles explicar a la gente, retirarlos de ahí unos 5 a 7 metros, para posteriormente poder trabajar ahí y sellar todas esas, pues todo donde rompieron para conectarse de luz. O sea, viene lluvia, se puede mojar algo, un corto, o sea, como hay muchos niños, muchos menores, pues para que no suceda una tragedia mayor, ustedes son arriba de unas 300 conexiones, si no es que más.